¡Hola chicos! Y bueno, esta no la traía cuando me maquillé, no sé ni cómo me llegó aquí Pero sí, vamos a eso Acá está mi chiquita hermosa Ay, el moño El papá la puso acá y el moño se le está cayendo Nos vinimos a comer Vean que quita está este lugar Quiero una foto allá, sentadita No puedo hablar mucho por el copyright Pero vamos a comer súper rico Aquí en un lugar que se llama Ojo de Agua Y que yo lo he visto por TikTok, así que Estoy emocionada ¿Dónde estás? En Design District, Houston De hecho, es Distrito, es River Oaks Distrito ¿Se llama? Sí You guys, tengo que no bloquearles Soy la más mala bloqueadora del mundo Pero les voy a hacer un unboxing Primero que compré En el mall ¿Quieren ver? Primero empezamos con esto Esto lo compré en BoxHunch De hecho, me dieron un cupón y lo voy a sacar Un cupón de $20 y me voy a comprar $40 o más Compré esto para la Bezuca Ya que su nombre es Mia Bell Para cuando ya la llevamos a Disney Es lo más cute Y fui a la tienda de Nespresso Porque hay bastantes, hay variedad de cafés Y compré Mellow soup de cafeinato Un descafinado para mí Es un café entero Y también compré uno para mi esposo Que se llama Stormer Y es como fuerte, me dijeron Y compramos un postre En uno de los lugares Son bonitos Lady M Cakes Oh my God, you guys Este es un lugar de crepas Y le agarramos un tiramisu crepe Que de hecho lo voy a poner en el refri Para ahorita comérmelo Te repito Amo, amo este lugar de crepas Creo que, no sé dónde haya Pero creo que originalmente Son de Nueva York Así que, chas Hice algunas compras en Las canvases Las canvases Y voy a poner Me parece que voy a poner Un sip-and-pain Con algunos de mis amigos Pasan las canvases Bueno No le trabé más Me metí a bañar Pedí DoorDash Pedí una hamburguesa venezolana Porque tenía mucha hambre Me dio muchísimo hambre Lo que me comí Nomás había comido ceviche todo el día Entonces Eso no me llenó Y me pedí una hamburguesa Y casi me la acabo Pero me metí a bañar Y yo Y me metí a bañar Esta preciosa Vean Vean lo preciosa que está Bien bañadita Te voy a tomar una foto Tengo muy chico Todo el día He tenido de pochicos Todo el día Ahorita le voy a hacer Una teta a esta princesa Una teta a esta princesa Se la voy a hacer de fórmula Para que duerma Más Así que Bueno Eso es todo Me he hecho mucho la verdad Y Perdón Es que soy malísima para grabar Pero es que Me ocupo chicos Ya no es tan fácil O sea ya Tener una bebé Suki Pues Ocupa tiempo ¿Verdad que sí? Corre roncito Bienvenidos Al canal De esta familia Lisi Y la bebé Suki A mi tierra de reyes Vamos a donde vamos Vamos a donde vamos Vamos para Austin, Texas Austin, Texas Vamos a pasar un ratito Ya que es un long weekend Vamos a ir a pasear Vamos a ir a ver que hacemos Definitivamente vamos a comer Ahorita voy a buscar donde vamos a comer Y Pues no sé Podemos ir a un museo Lo que haya por allá No sé Algo 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 Se me cayó poquito mi pestaña Porque no me la peje bien Pero wey No traigo labial It´s porque Me pare a Jenkins Y Compramos Un desayunito exprezz Porque ya se hambre De hecho son las 23 y media ¿Para dónde quieres ir? ¿A dónde quiere ir mi princesa? San Antonio ¿A la izquierda o San Antonio? Austin Necesitas van a la derecha Francial Cuencal Ahora A ver Ah sí Pero derecho es San Antonio Y para acá es Austin Yo me acuerdo cuando mi papi venía visitarme Siempre nos aventábamos la vuelta para acá Por cierto, la gente que no sabe Yo nací en Austin No en Austin, Austin, nací en un pueblito de Austin Nací por estos rumos Nací por el Texas Hill Country Pero sí, vamos a la barroba a Austin Nos paramos en Dunkin Y me compré un refresher Quería beber un iced coffee Pero dije, no, porque ahorita en Austin Se llama tocar un cute coffee shop Y necesito comprarme un cute coffee shop allá, ¿verdad? Acá la princesa ya está dormidita Y pues sí Vamos a comérnos esta donita que me compré Que a mi esposo le va a encantar ¿Vimos a Austin? A Target A Target, ¿verdad? Oh my God, voy a comprar una bolsa Aquí está mi chiquita Pero venimos a Target a Austin Y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Target, a nuestro lugar favor Y voy a ir a la sección de bebés A ver qué le compro a mi chiquita Y voy a comprarme mi pestaña Porque no tengo Mira, Funko Pop Tenemos a esta chica fancy Yo quisiera ser ella En mi carrito con mi ventilador Rosa, fashion Estamos aquí en The Oasis En Austin Y aquí tenemos a este señor Y esta princes Que la cambiamos a otro outfit Porque el otro estaba medio chispeadillo De algo Ahí este moñito Cuando lo metí a lavar Se enchecó Pero bueno La fila está hasta acá Yo no sé si sea para comer O para entrar Yo la verdad ni sé Nos vinimos a un privado Un lugar privado Con la chiquis Que una chica nos dejó venir Para ayudarle a comer a la bebé Ya comió Y vean, está relajada la muchacha Pero ahorita ya nos vamos a ir a comer Nos vamos a ir a comer Vean mi comida Shrimp tacos Bebé Suki ahí con el papá Ay ¿Qué tienes de comer tú? Una quesadilla de carne Sí Salude 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 Aprovecho Salude Sabé Vitás Todas las mañanas Justo cuando te le tun completas El piso Tiene Mojita Prinze en su primer ravelo El capitán Best dad ever, según él, bueno, si eres así. Te la regalaste tú. Sí, pero me equivoqué, era para mi papá. Nada mucho mala la idea. No chicos, hay que ser honestos, mi papá es el mejor papá del mundo. Y la queso, y la queso. Miren el club, modela, modela, me hace pose pose pose. Nos vinimos a comer, pero esta prisa está dormida. Y... Vamos a comer rasta y no te tardes. Pero, estoy emocionada porque luego de aquí yo quiero, quiero un postre. O sea, yo no puedo comer sin postre, ¿sabes? Happy Memorial Day. Happy Memorial Day, chiquis. Vean el unboxing. Hice el unboxing ahorita. Le compré esto a las chiquis en Amazon. Y me gusta porque no tenía juguetitos aquí en el car seat. Y... Ay, 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 no, sí tenía juguetitos, sí tenía juguetitos. Richard dice que parezco la marcha o la llorona. Me las puse porque las tenía aquí en la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? En la pañalera. Pero vamos, hoy es lunes y el cuerpo sabe que vamos a ir a desayunar. Ojalá no esté lleno. Ay, de hecho voy a hacer cola. Vamos a ir a la primera vez. Lo siento. Lo siento si no nos grabamos mucho el sábado ni el domingo. Estamos un poco mal en el vlog. Pero es súper complicado cuando tienes niños. Especialmente si es tu primera vez aquí. Ay, pero ¿qué haces en inglés? Es para que no debería echarle. Sí, se me olvidó. Se me olvidó. Discríbeme que no hemos grabado mucho. Pero como papás primerizos se nos hace difícil porque estamos para allá y para acá, para allá y para acá. Pero ayer fuimos a Austin. Bueno, ustedes vieron. Estuvimos en un botecito. Tiramos el rol. Si ven videos, son videos, pero en forma pues... ¿Lateral? ¿Cómo se dice, amor? Forma... Vertical. Vertical. Porque así como pues grabó Richard videítos. Pero, pero sí. Fuimos. Oh, my God. Les cuento que había un ofertón en Forever 21. Toda la tienda estaba a mitad de precio. O sea, yo me aloqué. No les grabé eso porque pues estaba bien alocada en el Forever 21. Pero ahorita vamos a First Watch a desayunar. Y la chiquis ya tenía hambre también. La voy a tener que dar a comer antes de llegar. Y sí. Por allá nos vemos. Llegamos a comer. Aquí está la princess. Con su juguetito nuevo. Que tengo que acomodar, pero aquí sí. ¿Qué vamos a pedir? Estamos. Salidas con la bebé. Y ella ya está desayunando antes que nosotros. Y dijo, si voy a desayunar, yo comienzo. Y anda. Cuando chichis. Buen día. ¿Qué tal tu desayuno que te convencieron? Tu fritata. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo he jugado por el usual. Unos hueitos con un guapo que se ve. Chasquis. ¡Muchas gracias! ¿Por qué quieren cobijarme a mi prínchecha con el de carronón? No, no, no sé no. De hecho, esta cámara está empañada. ¡Ahí está prínchecha! ¿Se acuerdan la vez pasada que vinimos a buscar carros que nos gustaba la Kia Telleride? Ahora ya nos gusta otra. ¿Cuál nos gusta? La EV9. La Kia EV9. De hecho, aquí está enfrente, vean. Yo, a mí me encanta eso. Me encanta eso. Déjense que se enseña. A mí me gusta el color, pero dice que tiene una de esta, creo que en mate. Vean los asientos. Y me gusta que tiene quemacocos aquí, quemacocos allá. Vean eso. Aquí un tour. Vean, me dijo un señor que aquí tiene, de hecho creo que masajes o algo así. Pero vean. Me gusta. Y espaciosa. Me gusta lo espaciosa que está. Porque aquí puedo cambiar la Baby Perfect. ¿Qué está pasando? No sé, entramos aquí. Parece que tengo una telecomunica. Combina el carro. Y combina. Ay, mi preciosa. Vejo. La madre es para ahí. Tres. Estás sonriendo. Estás sonriendo. Sí. Nos vinimos a comer hot dogs venezolanos. Vamos a un food truck. Y mandocas. Ten out of ten. Yummy. Eso sí usted. Yo no como Coke Zero. Cómete algo. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Antes de que se enfríe con quesito. Mandoquita. Uy, está caliente. Uh. Bueno, esto es algo maracucho. De Maracaibo, Venezuela. Esto va a celebrar. ¿Qué estamos celebrando? Mmm. ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De Marino, Papá. Pecioso. Nueva manera de dormirla desbloqueada. Yo no sé. Pero cuando no está cerca de mí, yo le extraño. Ya le extraño Pero está bien que pase el rato con su papito Te amo